¿De acuerdo? ¿Unicel, dígame? ¡Pon mierda, dicha de un paro! Yo también digo cosas re que te preciosas, aunque no las pienses de verdad. Que mira que eres tonta, ¿eh? ¡Qué burro de verdad! Sin ropa alguna, completamente mojada. Acariciándome el cuerpo desnudo. Ay, eso está mejor. Ay, el amor. Esto no está bien. Está con un cliente. Ahí va. ¡No, Margar! Pues vale. Me gustan las mujeres más maduras, de treinta y tantos o más. A mí las mujeres me han pedido mucho, de verdad, Pepo. Que no, que no. Que no, que no, que no puedo más. Un chiquito de un culo, vale. No es posible la cara dura que tienen. Si te gusta que te minen, que te cuenten chistes y que te metan en líos, ven a Unisex. Te trataremos como un rey. Unisex, el jueves, a las nueve de la noche, aquí, en Telemadrid. Unisex, el jueves, a las nueve de la noche, aquí, en Telemadrid. Yo también. Es Petek, de Casa Tarradellas. El de casa. ¿Es que lo quieres todo? La, la, la. Mm, 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 mm. La, na, na, y pa, pa. La, 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 la. Para las prendas que más quieres, Norit, el borreguito. A Cuenca se llega enseguida y enseguida te sorprende. La conoces. Luego a tu aire la respiras, la recorres, la navegas, te la comes. La disfrutas. No hay lugares tan distintos ni tan llenos de aventura. Cuenca. Un día para conocerla, dos para disfrutarla. Más de 6.000 viviendas. 40 proyectos distintos de promotoras y cooperativas. Centros de enseñanza culturales, deportivos, comerciales. Tres grandes parques y hasta un lago. Si busca casa, ahora tiene toda una ciudad para elegir. Loranca. Descúbrala en Expo Vivienda Loranca. Buenabrada. Kilómetro 2 de la carretera a Móstoles. En un cuarto de baño creado por Radisa, la imaginación no tiene límites. Si está en tu imaginación, está en Radisa. En el Paseo Imperial 40 de Madrid. Radisa. Tenemos ideas para tu casa. Para tus mejores horas del día, la auténtica almohada mariposa cervical. Desarrollada bajo control médico para que duermas mejor. No juegues con tu sabor. Exige la auténtica almohada mariposa cervical y pídela solo en farmacias. Butterfly Pilo. ¿Por qué las salchichas lapiara vienen en tarras de vidrio? Porque son muy buenas. Y las cosas buenas se guardan en vidrio. ¿Y por eso son tan tiernas? Claro. Aquí están vuestras salchichas lapiara. ¿Cómo disfrutan? Se nota que son lapiara. No hay nada que les guste tanto. Y son muy fáciles de hacer. Hasta a mi hermana le salen ricas. Salchichas lapiara. La calidad a la vista. ¿Sabes que lavarla con Gior cuesta menos tiempo? Porque es detergente en pasta y actúa más rápido. Menos trabajo. Gior va directo a las manchas. Y menos dinero. Porque a mano o a máquina Gior limpia la ropa sin limpiarte el bolsillo. Un poco de pasta, basta. Gior. Aquí es donde se cultiva el auténtico plátano. El artesano y natural. Donde nace el sabor de siempre. Y es que plátano, plátano, solo hay uno. El de Canarias. Por eso compra con fundamento y fíjate bien que sean de Canarias. ¿Ves? Y si tiene motitas, mejor que mejor. Plátano de Canarias, el sabor de lo nuestro. Rico, rico, rico. Caricia de flor en la piel. Ultrasuavidad de flor en la ropa. Flor ultra. Con poca cantidad, da a toda la ropa una suavidad y frescor superior. Flor ultra. Ultrasuavidad. Flor de piel. Los clientes de las entidades de seguros, el año que viene probablemente pagarán un poco más. Los socios de agrupación mutua probablemente pagarán un poco menos por su previsión personal. En agrupación mutua, los beneficios revierten en cada socio. Llámenos. Agrupación mutua. Hágase socio de su futuro. Miguel Molina, tú también tomando un colacao. Pues claro, mujer. Me mola tomarme mi colacao cuando estoy fuera de casa. Hoy la gente joven es más legal y más sana que nunca y si no, fijaos. En este bar cantidad de vasca está tomando colacao porque saben que es guay para ellos. Y se dejan de darle tanto a la bebida y todas esas pamplinas. Y también se evitan problemas. Un buen colacao sí que te pone las pilas. Y no esas cosas raras porque la marcha y la energía la llevamos todos dentro. Y colacao nos la reactiva, colegas. Colacao, tu fiel amigo dentro y fuera de casa. Soria, más de lo que imaginas. Opel te prepara tu refresco. Para empezar, Opel te regala el aire acondicionado o descuento equivalente como mínimo. Es un regalo de la ingeniería alemana Opel. ¡Refréscate! ¡Esta vez Pelé quiere una Suprema! Pizza Hut, la pizza más famosa del mundo. ¿Y qué hacemos con todos estos balones? Llama a Pizza Hut y llévate gratis un balón firmado por Pelé. Pizza Hut 902 130 130. ¿Qué pasa cuando la grasa difícil se reseca en su lavavajillas? Nada. Incluso así Calgonit Ultra acaba con la grasa que otros no consiguen eliminar. Calgonit Ultra en botella y en pastillas. Máximo poder desengrasante sin aclarado. Y ahora Calgonit 4 kilos en una cómoda y práctica botella de plástico. Tornucopia del programa. ¿De acuerdo? Cuatro minutos. Atención. Tres, dos, uno. ¡Tiempo! Tres, dos, uno.